Bienvenidos nuevamente, Josué, Elías a nuestro programa Tonizón esta noche y nos encanta conversar con nuestros artistas en un momento de nuestro programa para poder conocerlos más. Así que bienvenidos nuevamente, qué rico que estén con nosotros en nuestro escenario de Tonizón para contarnos a los televidentes, a todos, cómo han estado en estos tiempos tan difíciles de pandemia, cómo se han desarrollado ustedes a través de la música para que podamos seguir siempre escuchando lo que ustedes hacen. Gracias Gisela, en primer lugar un saludo muy especial para ti, para Telemedellín y para Tonizón que nos tiene en esta noche con ustedes disfrutando de las cámaras y disfrutando de este público allá en casa que nos está escuchando. Este tiempo de pandemia, este tiempo ha sido muy duro, muy complicado porque las cosas de verdad, cómo hemos estado tan encerrados, no hemos podido interactuar con el público, no hemos podido hacer nuestras presentaciones, entonces en realidad las cosas han estado muy complicadas. Claro que sí, y ustedes anteriormente eran José y Josué, ¿cuál fue el cambio que tenemos acerca de él? Bueno, el cambio en este momento es el requinto que lo está trabajando mi compañero Elías y hace la segunda voz, yo sigo haciendo la primera voz y la guitarra marcante, pero antes de Elías tuve dos compañeros, uno se llama Amado y el otro se llama Freddy. Perfecto, así que estamos con Josué y Elías esta noche en Tonizón y ustedes ahora, de ahora en adelante que pareciera que todo fuera a fluir un poquito más, ¿qué planes tienen? ¿Cuáles son los proyectos del dueto? Bueno, el dueto quiere proyectarse a nivel nacional, en los concursos nacionales, en los diferentes concursos, en las diferentes regiones que hay concurso y queremos también más adelante sacar nuestro sencillo para hacer un video, promocionarlo para que ustedes lo tengan y también para que ustedes nos contacten y nos tengan en su casa trabajando. Pero qué maravilla Josué, es decir, ¿y ya tienen el sencillo grabado, lo van a empezar a hacer? ¿En qué proceso van? Como vamos, como estamos iniciando prácticamente, nosotros empezamos el año pasado y tuvimos que parar, entonces este año tenemos que retomar todo el trabajo que estábamos haciendo y ya retomamos esa parte y vamos a empezar a grabar ya en forma el video. Maravilloso, es decir, que nos traen sorpresa, Josué y Elías, para que ustedes estén pendientes, quiero recordarles el teléfono, 301-204-8098.